Musica Musica Que bonito lugar eh, estos arcos Sabe muy hermoso, sabe Voy a subir y ahorita grabo Vean, no, pues sí se ve el Tito, ¿eh? Miren, están vivo a la puerta. Como otro terreno. Miren, miren, aquí abajo es bonito. Sí son fáciles. Unos cuatro metros, yo creo. Vean lo que estamos viendo aquí. ¡Mira chiripada, eh! Miren, aquí viene una operación de la vía. ¡Uh! No, pues sí me caía de aquí. Está muy peligroso, ¿eh? ¿Qué, amigos hombres de Barranca? Bienvenidos a una nueva aventura. Miren, el día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a ir a la ex hacienda La Paloma. Es una ex hacienda que está aquí en Santa Lucía, cerca de la casa de Juanito. Miren, aquí es donde vive Juanito. Está mi amigo Juanito. Él ahorita nos va a llevar a esa ex hacienda. Ayer en la noche nos dio una vuelta, nada más que, pues, se me perdió mi cartera y, pues, como que me medio arruinó el momento. Pero ahora sí vamos a ir a grabarles, miren. Ahí viene mi chica. Nos vamos a ir en bicicletas. De hecho, ya acá aquí estamos agarrando nuestra bici. Ahí está mi hijo. Y ahí está mi amigo Sote. Ahí viene otra aventura, miren. Ahí está su niña también. Y también su chica. Pues, bueno, acompáñanos en este corto video. Y, pues, vámonos. Miren, ayer que venimos por aquí, empezaron los saltitos. Y, de hecho, precisamente traía esta bicicleta. Siento que con los brinquitos fue con lo que se me salió mi cartera. Y, pues, no modo. Ayer íbamos a ir a grabar la hacienda y, pues, como que me agüité. Pero, pues, ya. Son cosas materiales. Igual y no por eso me voy a amargar, ¿verdad? En la tarde fuimos a una presa. Iba a hacer un video. Este, pero empezó a llegar mucha gente con música. Y, pues, no pudo subir videos con música. Entonces, igual les voy a dejar aquí unas escenas para que vean el convivio que tuvimos en la tarde. Ahí con mi amigo Juanita estuvo, la verdad, increíble. Y, pues, al final de este video les vamos a estar dejando estas escenas extras. Miren, aquí hay unas ladrilleras. Miren, ahí Héctor trae a su niña. Aquí en la bicicleta. Tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo porque estamos en la oscuridad. Miren, este muro es parte de la hacienda Aquí a la que vamos a entrar ahorita Ya estamos casi por llegar Miren, estamos casi a punto de llegar aquí a la hacienda Juanito, ¿qué sabes sobre esta hacienda, hermano? Pues que fue abandonada porque dicen que el dueño de aquí era medio mala onda Y pues que fueron abandonando la hacienda así poco a poco hasta dejarle de comprar sus cosas Y le dicen la hacienda a las palomas Más, la verdad no sé, son chismes de aquí de la colonia Pues bueno, vamos ahorita a conocer este misterioso lugar Está todo demasiado oscuro y ya para acá al parecer ya no vive gente Miren aquí, ya comenzamos a ver algunas estructuras caídas Vean, ¿qué dice Juanito aquí? Que son los corrales Vamos a sumarnos aquí Vean, ahí están estos muros de adobe Demasiado viejitos como pueden ver Miren Aparte acá es un muro demasiado largo hacia allá Y acá hay puros cuadritos así como estos corralitos Ahorita vamos a ir a las fincas principales Sí, miren aquí ya estamos viendo las construcciones ya más grandes Vean, estos muros están tan antiguos, espero que se alcancen a apreciar Esta entrada tan tétrica Vean, aquí ventanales Todo, todo esto hecho de adobe, vean Parece que aquí viene la gente Se pone a escarbar en busca de tesoros ¿Aquí qué es Juan? Es la bodega La bodega Ok Se ve un poco más moderno, ¿verdad? Sí, esa bodega sí Esto de acá sí ya se ve demasiado antaño, vean Tantos hoyos que hacen aquí Ah, pues de hecho aquí Como pueden ver, miren Espero que se alcance a apreciar Así está la estructura hecha como las piedritas, vean Como si aquí hubieran hecho este huequito de red, ¿eh? ¿Quién sabe si hayan sacado algo de aquí o sacaron puras rocas? Está extraño eso, ¿eh? A ver Dice Juanito que también son corrales Bájalo Mira Mira, güey, hay un pozo Qué bien, un pozo No lo había visto nunca, güey ¿Esto? Mira Mira, parece que tiene como todo Ojalá Nunca lo había visto, güey A ver, yo me voy a bajar, ¿eh? ¿Por aquí? Sí Ya Fácil, son como Cuatro metros ¿No? ¿Hasta más, güey? Sí Yo creo que entre cinco y seis metros ¿Cinco a seis metros? ¿Es un boe? A ver Parece que aquí hay un túnel ¿Sí? ¿Túnel? Sí Mira, ven, asómate Hay una especie de túneles No mames Sí Mira, ven aquí Ya me dio Bien, miren Y abajo, Juanito Sí son fácil Unos cuatro metros, yo creo Cuatro o cinco metros Vean lo que estamos viendo aquí Es pura chiripada, ¿eh? Miren Aquí hay un túnel que va hacia allá, vean ¿Qué, Juan? ¿Nos metemos o qué? Pues ahorita vemos El traído que es puro hang Sí Miren esta araña ¿Sabes qué araña será? Sí Vean qué interesante Ahorita vemos Déjenles muestro aquí Miren, aquí hay una chamarra Vean aquí Esta araña ¿Sabe qué araña será? Miren, acá hay otro Otra especie de huequito Pero el chido es aquel Vean, aquel parecer Sí era como un pozo, ¿verdad? Sí, güey Un pozo de agua Ah, vean esta ranita Está bien hermosa, ¿eh? Miren Vean ese color Wow, qué chulada Miren, lo que estamos viendo Es que aquí está lleno de arañas De estas No sé por qué Se me hace que se ven bien bravas Este Esto de aquí Vean cómo se Se deshace, miren, fácilmente Entonces Miren, vamos a Ahorita pues no venimos Ni siquiera preparados Para Entrar a este tipo de lugares Pero La siguiente Voy a venir preparado Para meterme aquí A este lugar Tenemos que entrar Arrastrándonos No sabemos exactamente Hasta dónde llegue Ni qué hay adentro Pero no nos vamos a quedar Con la duda Ahorita les vamos a mostrar Hacienda Para que más o menos Se den una idea Conozcan Y ya para la siguiente Ahora sí vamos Vamos a entrar ahí Entonces por lo pronto Vamos a mostrarles la hacienda Miren Ahí va Juanito Tenemos que subir por este poste Vean El poste ya estaba Sí Vean pero está bien extraño Encontrar un túnel Bajo este lugar Está demasiado Demasiado raro Ya pues ya voy a proceder A su brillo Miren Aquí hay una puerta cerrada Miren Esta antigua puerta Vean Demasiado viejísima ¿Alguna idea más o menos De qué edad será este lugar? No ¿No has escuchado nada? Pues creo que hace como 15 años Se abandonó Estaría chido investigar Vean Creo que están los dueños todavía ¿Ah sí? Sí A ver vamos Vamos a entrar aquí Vean aquí Parece que tengan algún santo ahí ¿Verdad? Sí Aquí llega como los lavabos Mira aquí son lavabos Uno Dos Tres Cuatro Son los lavabos Tejitas Acá de este lado Hay otra puerta Y creo que es La puerta que vimos del otro lado Me asomé y solamente es como Otro Terrenito también Pero no sé por qué estará cerrado Vamos a enseñarles acá adentro Cómo es por dentro este lugar Vean Por aquí por esta ventana Vamos a entrar Aquí miren Qué bonito lugar eh Vean estos arcos Exactamente al estilo antiguo Se ve que pues sí le metieron Mano moderna ya después Dice Juanito que no tiene mucho que abandonar Unos veinte años Pero pues la hacienda sí Debe de ser Demasiada antigua Vean Aquí hay unos cuartos Aquí hay otro Aquí Algo me comentó Juanito Ahorita que él nos diga Es como un patio Vean ¿Qué dijiste que era aquí Juan? La casa de los dueños Y la tienda de raya Tienda de raya ¿Para qué serve la tienda de raya? Supone que es donde les pagaban La tienda de raya La tienda de raya Este lado ya es de los dueños Ahorita que era por acá La otra puerta Antigüísima Aquí El periódico se entraba por aquí Y aquí había una ventanita En forma de En medio de una círculita Y aquí es donde les pagaban Ok Y pues el hacendado estaba allá Ah, fíjense Y la bola estaba acá Aquí otro cuartote Y ahí también quisieron sacar un tesoro Pues vean Algo que me sorprende mucho Que no está grafiteado Eso es lo bonito de aquí Vean por acá tenemos Esto que es el baño Miren Me imagino que era un cuarto Con su bañito privado aquí ¿Qué nos falta por ver Juan? El baño El otro cuartito y el baño Ok Y yo no lo dejo Ayer Les comento Al rato les muestro Me encontré una flecha Ayer que vine aquí A la casa de Juanito Justamente como a dos o tres casas De su casa Y saliendo Vi una oxidiana enterrada La saqué Y es una punta Como de una lancita Aquí este cuarto Estaba techado Y ya ahorita Se cayó el techo Ah, bien A ver Ah, miren Aquí está Héctor Miren Que aquí es la bodega En este árbol bien viejito Y que aquí están las casitas Donde vivía antes la gente Bueno, ahorita Vamos a mostrarles aquí Imagino que aquí antes tenían Este La E y todo El grano Y todo lo que guardaban ¿Verdad? Alfalfa Tira la puerta La puerta La puerta Viejita Los polines Los polines Demasiado Antiguos Miren Todo lo que abandonaron Aquí andan los niños Los niños de Urbex También Vean Les muestro Aquí eran las casas De los trabajadores Vamos a ver por acá Miren Va Juanito Para adentro Miren Esta barba Aquí estaba Pues ya de vieja Vean Sí, pero es de otro terreno Sí, me deseo Acá es otro terreno Los polines Las tejitas Como hacían los cuartos antes Así Con declive Cuánta historia guardan Estos lugares ¿Verdad? Quién sabe De hecho Hasta El material Con el que fue hecho De traer hasta flechitas Y de palcates De aquí De la zona Pues con todo lo que usaron De aquí Pues para Construir De verdad Que chulada Ah, vean Este Conserva un poco más Su forma original A ver si mi amigo Aldo Sabe algo Le voy a preguntar Si sabe algo Sobre esta hacienda Si Volvemos al pasado Visitando estos lugares De otras épocas Vamos a ver Que más Vemos Vean Aquí estamos Observando la Entrada principal Esta puerta Ahí es donde estábamos Adentro hace rato La tienda de raya Casa de raya Algo así Vamos a ver Que nos falta Por recorrer Miren Que Aquí eran También como una especie De chiqueros Corrales Vean Aquí una obsidiana O un vidrio Ah, ahora te voy a checar Vean Son también como Una especie De cuartitos Aquí le metieron Unas tejitas Pues yo creo que eran Casitas también ¿No? Pues Me imagino Porque Por el tipo de construcción Tienen puertas así Giren los polincitos Y acá hay más cuartos Vean Los busca tesoros Pues estaba bonito lugar La historia que tuvo Que tal lugar Misote ¿Si les gustó? Está increíble Está bonitoda Está tranquis Creo que Ahorita por ejemplo Estamos parados ahí Ajá Y empiezas como A ver todo Y a recrear Ajá Exactamente Eso es lo que me pasa a mí A la mejor gente De la época Ajá Y cómo sería su vida ¿No? Sí Ah, qué chido De hecho Lo que yo siempre Recreo también Cada que voy a un lugar Antiguo así Me imagino Y pues la agarras Como otra especie De sabor ¿No? A este tipo De aventuras Bien Ven para acá Sí Vean Pues aquí ya Se va a terminar Vean Ahí hay un portón Al parecer Para que no entren Por aquel lado De la calle De hecho Ni siquiera Sabemos Si Está prohibido Entrar aquí o no Pero saben Bueno Queremos mostrarles Este lugar Y Pues ya lo conocieron De noche Igual Después ya Hay invitación Para que vengan Acá mis compitas Urbex Un Silent GDL Amigo Señor G Hugo Blocks MX Antiguo Vamos a traerlos después Para que les graben Este lugar De día Y pues si ellos saben algo Que les den alguna explicación Bien Bien Pues ya vamos De regreso Ahorita En una bardita Vean Este pedacito Lo estuve analizando Y parece un Tepalcate Vean Así se ve Pues es que Si me imagino Que sea probable Les digo que ayer Afuera de la casa De Juanito Me encontré La punta De una lanza Ahorita ya no se las voy a enseñar Pues vean Ya vamos De regreso A lo mejor No la exploramos Al 100% Pero Después si pienso Darme otra vuelta Porque si quiero Meterme aquí El túnel Ahorita vi Habían demasiadas arañas Después pienso Tráeme Pues algo Para irlas retirando Sin lastimarlas Y podernos meter A ese lugar Pero vean Que lugar tan bonito Vean Miren amigos Aquí nos estamos Encontrando Otro pozo Si pues Al parecer Era pozo de agua Tal parece Pero este No tiene Brazos No tiene Bracitos Puede ser Pozo de absorción También Y aquella Torre de agua Vean Miren Nos vamos a subir Aquí a la Torrecita Esta de agua O sea Acá está Muy alto Y denso Así como la barranca De por mi casa Nada más que no está Tan Tan grande Vean Están las escaleras Voy a ver Si puedo subir Con una mano Para poder ir grabando Ahorita vengo Grabando con mi celular Con una mano Vean Voy a subir Y ahorita grabo Vean No pues Si se ve el tito Se alcanza a ver hasta abajo Creo que no ¿Puedes subirte ya o no? Si No pues Una caída de aquí Si está muy peligroso Vean Para finalizar este video Vamos A mostrarles Estas vistas Si da miedo Se siente algo de vértigo Está Alto Se siente No pues Gracias Juanito Por mostrarnos este Lugar ¿Qué tal me quedan? Si ¿Qué tal Víctor? Se siente ¿No? Si Ya me voy a bajar Ya me dio miedo Que bonito Mira Levantamos esta tapa Ya está todo corroído Ajá Si pues si Miren Esta es la que me encontré ayer Le hace falta la punta Ahí como pueden ver Vean De aquí se le cayó Vean Por este lado Muy bonita Y Dejenme presumirles Esto Vean esto Estas las hice yo Este Vi unos tutoriales Bueno Solamente vi un video Y me puse a calar Hacer flechas Hace Como tres días Más o menos Encontré la técnica Ayer Aquí en la casa de Juanito Me puse Me puse a quebrar piedra De hecho Miren aquí tiro Juan la de más pedacera De la obsidiana Que usé yo ayer Vean Y me puse a tallarlas Y pues Me estoy dando cuenta Que Se me está dando Esto de Tallar flechitas Entonces pues Decidme suerte Quiero aprender muy bien Y ojalá después pueda Ahí Regalar Algunos collarcitos De puntas de flecha Echadas por mi Vean Yo no los voy a engañar Con que Haga flechas Y me las encuentre Después casualmente Las flechas Que vean Que yo me vaya encontrando En la barranca Es real Tengo muchas puntas De flecha Después les voy a enseñar Todo lo que yo tengo Ahí en mi casa Para que vean Cuáles son Las que tengo ahí Que ni siquiera Pues obviamente No he sacado en videos Pero después Yo creo que en los videos Igual Voy a irme llevando Cositas Para estarles mostrando Lo que tengo Vámonos Pequeñas Vean Bueno amigos Pues hasta aquí Terminó el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Estuvo interesante La verdad Estaba bonito Espero después Mostrárselo de día Y pues bueno Es algo Diferente Para cambiarlo un poquito Espero que Los haya entretenido Al menos Vean Mi niño ya También aquí anda De vago conmigo Este Bueno Espero que les haya gustado Espero en más aventuras Tenemos muchas Muchas aventuras Todavía Mi amigo Héctor Vas a ir ¿A dónde vas a ir Próximamente bro? Vamos a ir a Listasigua Van a bajar Cascadas de agua Heladísima Él va a grabar Algunos videos Para que también Ustedes vean Entonces pues Estén pendiente del canal Te los vamos a presentar A huevo Chido mi Héctor Nosotros para la siguiente Vamos a ir A unas cuevitas Ya verán Ustedes Un lugar muy especial Lucy Muchas gracias Por acompañarnos Mi amigo Juanito Muchísimas gracias Por traernos Un placer La neta Todavía hay lugares A donde nos va a llevar Entonces también Estén pendiente A eso Mi chica También aquí anda de vaga Vean Pues bueno Ya no voy a poder grabar Para ustedes Estoy grabando con el celular Entonces pues sí Tengo que ir al pendiente Aquí de mi niño En el camino Entonces pues bueno Espero hayan disfrutado Esta aventura Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 No puedo avanzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.